En el altavoz, aquí en el plantón que estamos haciendo aquí en la ciudad, aquí, perdón, en el Zócalo, aquí de Oaxaca, a ver si puede hacer un llamado para todos los compañeros, en este momento ya. En este momento se ha hecho una llamada con la maestra Carmen. Ya maestra. Bueno compañeros y compañeras de la sección 22 y del pueblo de Oaxaca, desde la plaza de la revolución donde nos encontramos en este momento, una vez que consumaron el desalojo en la plaza de la constitución, estamos en este momento decidiendo nuestro traslado hacia ciudad universitaria, dado que estamos llevando movimientos policiales que ponen en riesgo quedarnos en este lugar y que teníamos definido como punto de la organización. Entonces estaremos marchando hacia ciudad universitaria. Lo que hay alrededor de esta decisión, compañeros, es que las mesas en la condición se rompieron, es que el gobierno, en su falta de diálogo, por razón, usó la represión como mecanismo para desalojarnos, pero por otra parte nuestro movimiento tiene bien claro que esta lucha por la defensa de la educación pública continúa. Aunque nos hayan sacado eventualmente del trócalo, estaremos reorganizándonos y sobre todo reinstalando la asamblea estatal para que a esta vez tome las decisiones necesarias para poder retausar y retomar nuestra lucha. Nadie ha dicho que nos vamos, estamos aquí resistiendo, aguantando para que todo el mundo estemos organizados y en este caso, compañeros, el replete de la plaza de la constitución no significa que ya estemos concluyendo la lucha aquí en el Distrito Federal, sino todo lo contrario, compañeros. Para nosotros significa, hoy, más que el nuevo nombre, significa una derroca, más bien es una gran oportunidad que nos contalece, porque el gobierno de Peña Nieto finalmente ha mostrado su verdadera rostro que lo caracteriza hacia el mundo y que es incapaz para dialogar, porque es un presidente chatarra, que el fabricante lo utiliza y que en este caso solamente vaya a su incapacidad y lentitud ha salido a la luz y a través del uso de la represión como medida de solución, en lugar de buscar el diálogo y los acuerdos. Y en el caso de ustedes, compañeros, nosotros estamos organizándonos apenas, pero les invitaríamos, compañeros y compañeras, a que las acciones que ustedes tengan que realizar en la ciudad de Oaxaca y en el estado de la ingeniería del estado, toquean acciones confundentes y de resistencia. Esta lucha no es de un día, no es de una hora, esta lucha es de resistencia, es permanente, es una lucha larga, y convocamos, les exhortamos a que se organizen para mantener los espacios que hoy han decidido tomar simbólicamente para coberturar las acciones que desde Oaxaca se están haciendo necesariamente están repercutiendo favorablemente. Así que a todos nos toca a ustedes ayer y a nosotros acá nos toca pues reorganizar nuestra lucha y continuar las compañeras.